Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más chicos a un nuevo vídeo. Pedazo de vídeo el que hoy os traigo, porque por primera vez en Knife Spain os traigo un versus, una comparación de dos modelos de mi marca favorita, de la marca Sueca Fall Niven. El primer modelo que vamos a comparar, o uno de los modelos que vamos a comparar por así decirlo, es el modelo Gentleman, que sabéis que hace 3 o 4 semanas os traje aquí un vídeo, porque era la navaja de mis sueños, el vídeo lo apoyasteis un montón, se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de mi canal, yo creo, o el más visto sin ninguna duda, y quiero compararlo con otra navaja que en su día yo comparé, porque era la segunda que más me gustaba, o sea, la Gentleman se convirtió en la navaja de mis sueños después de haberla comparado con la segunda navaja de mis sueños, por así decirlo, que era el modelo TK3, son dos modelos muy parecidos, son dos modelos con una calidad espectacular, son dos modelos muy caros, quizás en navaja sea lo más caro que Fall Niven tiene a la venta, y por eso creo que deberíamos de compararlo. Además de todo, porque vosotros en los comentarios de la Gentleman me dijisteis, oye Marcos, ¿has visto la TK3? De hecho en foros, en el foro de armas blancas, se habla mucho de la comparación de estos dos modelos, así que hoy ha llegado el día de ver este vídeo, donde, vuelvo a repetir, os hago un Gentleman vs TK3 de Fall Niven, pero como siempre, antes de todo, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y lo primero que quiero recordaros es que los dos modelos tienen review aquí en Knife Spain, el modelo TK3 y recientemente el Gentleman, así que si queréis ver esas reviews por separado, podéis buscarlas en el buscador del canal, TK3 y Gentleman. Bueno, vamos a ello, y obviamente lo primero que nos llama la atención es la diferencia de tamaño de sus cajas. Deciros que los dos modelos son muy parecidos en cuanto a tamaño en sí, ¿vale? Y obviamente, pues esto se nos hace raro, y es por el tipo de presentación. El modelo Gentleman viene presentado en una cajita súper espectacular, de madera, con cristal, muy bien preparado, y el modelo TK3 viene en una cajita más pequeña, que ojo, me vuelve loco esta cajita, os lo aseguro. Bueno, vamos a empezar por el modelo TK3, sacándolo de la caja, ¿vale? Quitándole este cartoncito, y como estáis viendo, viene dentro de esta cajita de madera, de color negro, muy chula. A mí me recuerda a unas cajas que había de dominós, ya lo dije en el anterior vídeo, creo, y a mí me gusta muchísimo. Fijaros la presentación, es una caja súper súper chula, y la verdad es que no esperamos menos de estas navajas que pasan de los 300€. También quiero deciros que en el vídeo de la Gentleman, muchos de vosotros me pusisteis, es una navaja carísima, podías haber comprado navajas más baratas, podías haber comprado navajas españolas. Chicos, ¿por qué? O sea, si es la navaja que a mí me gusta, ¿vale? ¿Por qué tengo que comprar otras cosas? ¿Por qué tengo que comprar producto nacional? O sea, vuelvo a repetir, es la navaja de mis sueños. He leído de, te han engañado, ¿vale? Mucho más de lo que... O sea, vamos a ver, yo la compré sabiendo el precio, ¿no? Entonces, bueno, me gusta conocer vuestras opiniones, me podéis decir, oye, es una navaja cara para lo que ofrece, es una navaja lo que sea, ¿no? Pero al final, quien decide qué comprarme soy yo. Y si a mí me ha gustado, pues obviamente me la compro. Al igual que muchos de vosotros habéis pagado por piezas que yo jamás pagaría. O sea, conozco a mucha gente que ha pagado auténticos dinerales, no barbaridades, porque para muchos pagar más de 300 euros por una navaja de estas puede ser una barbaridad, lo entiendo. Pero conozco a muchísima gente que se compra lo que le gusta, sin mirar el precio, porque es lo que le gusta y puede. Entonces, bueno, yo quizás no me compraría muchas navajas de las que me habéis dicho que hagan vídeo, porque no me gustan, no me gustan para nada. Pueden ser buenas, malas o mejores que estas, no lo dudo, pero no las compraría porque no me gustan, ¿vale? Partiendo de esa base. Bueno, chicos, Fanny 20K3 viene, como estáis viendo, en una cajita de madera, que vamos a poner aquí, de color negro, y ahora vamos a sacar la Gentleman. Que ya os dije que venía en una caja que a priori, pues parece mucho más elegante. De hecho, la navaja posiblemente sea más, dicen que es más elegante la Gentleman que la TK3, aunque lo dudo, la TK3 es súper, súper elegante. Vuelvo a repetir que estoy haciendo este vídeo porque las dos me enamoraron la primera vez que las vi, y tuve que decidirme por una. O bien por la TK3, o bien por la Gentleman. Y al final, como todos sabéis, me decidí por la Gentleman, por los motivos que ahora os voy a dar. Bueno, la presentación, como estáis viendo, vosotros decidís qué presentación os gusta más. Vuelvo a repetiros que el precio más o menos de las dos es el mismo, creo que hay 10 euros de diferencia, y la madera en la que están fabricadas es la misma, ¿vale? Madera del desierto, Ironwood, ¿vale? Vamos a levantar la cajita, aquí tenemos nuestra TK3, y vamos a levantar esta tapita, donde aquí tendríamos la presentación de la Gentleman. Que es verdad que esta viene en bolsita, aquellas alguna vez he visto que vienen en bolsita también, vamos a sacarla de la caja, o sea, del plástico, vamos a ponerlo por ahí, y vamos a apoyarla por aquí, ¿vale? Vosotros, chicos, decidís qué presentación es más bonita y por qué. Si la de la Gentleman, en esta caja espectacular, o en esta. También os digo que la navaja, si es para usar, quizás me decanto más por esta caja. Ocupa menos, es una caja más sencilla, y esta siempre hay que tener mucho más cuidado, por si se raya, si se rompe el cristal, no sé, esta la veo más dura. Ahora, si es para exponer, obviamente es más bonita la de la Gentleman. Si es para usar, me quedo con la TK3. Entonces, bueno, vamos a sacarla de la caja. Antes que nada, quiero deciros que la TK3, chicos, viene con funda, ¿vale? A ver, viene con una fundita, que es verdad que la funda no va acorde con la calidad de la navaja, os lo aseguro. Pero bueno, en el caso de la Gentleman no trae funda, en el caso de la TK3 sí trae funda. Eso también es un punto a favor, aunque yo creo que a estas dos piezas, chicos, lo que le va bien realmente es una funda de cuero. Una fundita de cuero chula, personalizada, que alguien os la pueda hacer. Yo creo que es como mejor se pueden portar estas dos joyitas que vais a ver ahora, porque, vuelvo a repetir, me parecen dos joyas realmente espectaculares. Entonces, vamos a cerrar el plano, chicos, vamos a ponerla uno al lado de otra, para que veáis las diferencias de tamaño. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Me lo tengo aquí apuntado, obviamente, porque son muchísimos datos, ¿vale? El peso de la Falniven, ahí os lo estaré dejando, de la TK3, sería de 100 gramos, ¿vale? Mientras que el peso de la Gentleman sería de 96. 96 gramos Gentleman, 100 gramos TK3. Os digo que en la mano no se nota esa diferencia, ¿vale? De 4 gramos, ya os digo que no se nota. Donde sí que vemos la diferencia, grande, es en el tamaño de la propia navaja. En este tipo de navajas tan pequeñas, llamémoslo así, o pequeñas, o tan portables, un centímetro más o menos arriba o abajo se nota muchísimo. Voy a poner una encima de otra, para que veáis esa diferencia, chicos. Vamos a tratarlas con mucho cuidado, porque son piezas muy delicadas, bueno, no delicadas, son piezas muy caras, y obviamente queremos que estén en perfecto estado. Fijaros ahí la diferencia, que es verdad que no llega a un centímetro, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, en estos tamaños marca la diferencia, medio centímetro marcaría muchísimo la diferencia. Vamos a abrirla, el sistema de apertura, como estáis viendo, es el mismo. Es un sistema de apertura manual, por así decirlo, que se hace con un hielo. Ahí que se iba de plano. Sí que os digo que la diferencia entre una y otra es la suavidad con la que abre la Gentleman. Muchísimo, muchísimo más suave su apertura que con la TK3. También os digo que la TK3, a priori os diría que se ve mucho más robusta. Cuando tú la abres, se ve mucho, mucho más robusta que la Gentleman, pero quizás sea una sensación mía. No sé si el hecho de que sea más larga o de que aquí sea más ancha, no lo sé. Oye, yo os digo las cosas como son, chicos. A mí, a priori, y a día de hoy, me sigue pareciendo más robusta la TK3 que la Gentleman. Pero creo que es simplemente una sensación mía, porque os aseguro que esta Gentleman ya la he probado, porque ya sabéis que ha pasado a ser mi navaja EDC, y es súper, súper robusta. Yo creo que también tiene que ver la argolla, la anilla de atrás. El hecho de que cuando la abramos, chicos, suene, suena como... No sé a qué suena, parece que no va algo bien, pero ya os aseguro que es la argolla o la anilla, y yo la he estado probando, y es una navaja súper, súper robusta. Quizás también la diferencia o esa robustez la marque el tipo de seguro, ya que es verdad que parece que el backlock que trae la TK3, pues hace que la navaja sea súper robusta, en sí, ¿vale?, porque sientes como bloquea ahí, ¿vale?, pero no sé, la verdad. Bueno, ahí las tenéis abiertas, aquí se ve, yo creo que claramente más la diferencia, ¿vale, chicos? Os voy a ir hablando por qué, por los motivos por los que me decanté por la Gentleman, y el motivo principal, sin ninguna duda, es el tamaño. La TK3 a mí me parece una navaja pequeñita, a mí no me gusta llevar navajas grandes, de hecho, hace poco me llegó una RAT, ¿vale?, y cogí la RAT2, tenía la oportunidad de cogerme la RAT1, y preferí cogerme la RAT2, pero sí, la RAT2, porque es mucho más portable. Voy a abrir un poquito el plano, porque es mucho más portable, chicos. Entonces, a mí no me gustan las navajas grandes, pero creo que la TK3, en comparación con la Gentleman, es una navaja pequeña. Es una navajita que depende, cómo tengas las manos, chicos, queda muy pequeña o no. Tiene un espectacular agarre, o sea, aquí puedes apoyar bien el dedo, aunque no tenga ningún tipo de cremallera ni nada, tiene un buen lomo, un buen ancho de hoja para apoyarlo, pero yo a mí, particularmente, creo que se me queda pequeña. Vamos ahora con sus hojas, que son del tipo que más me gusta en una navaja o cuchillo, y es del tipo Drop Point. Es verdad que a priori son bastante diferentes, pero las dos son de punta caída. Si nos fijamos en la TK3, tiene una punta caída muy, muy suave. El dibujo de esta hoja es espectacular, es súper, súper bonito. Pero, chicos, yo a mí no solamente me gusta lo bonito, sino lo diferente. Y la hoja de esta Gentleman es espectacular. Aparte de ese doble vaciado, por así decirlo, es realmente espectacular. Entonces, el tipo de hoja, o la forma de la hoja, mejor dicho, fue otro punto que me ayudó a quedarme con la Gentleman. O sea, el hecho de que sea Drop Point, pero que sea diferente, ¿no? Diferente a lo que estamos acostumbrados. Pasamos ahora a ver el tipo de acero. El tipo de acero de la Gentleman es de tipo laminado, ¿vale? Laminado de cobalto. Ellos lo llaman LAM-COS, ¿vale? Mientras que el tipo de acero de la TK3 sería 3G, ¿vale? Acero 3G. Pero ya sabéis que esto del acero que hace Falniben es un poco, no confuso, pero un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que este 3G, el núcleo, por así decirlo, del acero, sería de Super Gold Power Steel, ¿vale? Y los lados serían en VG2. ¿Cuál es el mejor acero de los dos? Yo particularmente no sabría decirlo. Son dos aceros que podemos considerar Premium, o que Falniben considera Premium, y hay la diferencia, os aseguro, que el tipo de acero no ha sido determinante a la hora de decidirme por una o por otra. Deciros que la dureza, el acero, la dureza en la escala Rodwell de esta TK3 sería de 62 HRC y la dureza de la Gentleman sería de 60 HRC. Vamos ahora con una de las características que más puede marcar a una persona a la hora de elegir un modelo de navaja, y es el tipo de bloque. En el caso de la TK3, tendría el bloqueo Back Lock, ya sabéis, el bloqueo que va aquí en la parte de atrás, aunque podría ser bien un Mid Lock, ya que va en el medio del mango, por así decirlo. Es un bloqueo que gusta muchísimo a la gente, y que se considera uno de los más seguros del mercado, ¿vale? A mí me gusta bastante, vuelvo a repetir, yo creo que incluso este bloqueo hace que yo vea la navaja más sólida, ¿vale? Ahí está, funciona de manera espectacular, me gusta muchísimo, la hoja no se mueve en absolutamente para nada, ¿vale? Bloqueo Back Lock, y si nos fijamos en la Gentleman, el bloqueo que tendría sería Liner Lock. Os soy sinceros, chicos, a mí me gusta más el bloqueo Back Lock, a mí particularmente, pero el Liner Lock también va genial, ¿vale? Si me tuviese que quedar con una en concreto, pues posiblemente elegiría que la Gentleman tuviese bloqueo Back Lock en lugar de Liner Lock. Seguro que muchos estáis pensando, Marcos, porque me lo habéis dicho, es que estas navajas, las Gentleman, dieron un problema en el sistema de bloqueo que se estropeaba. Bueno, chicos, vale, algo he leído, hace 6 o 7 años hubo un post de una persona, pero chicos, os digo, es normal que alguna falle, es que es normal, es que lo raro sería que no fallaran, y entiendo que si fallan, estas navajas, creo recordar que tienen 10 años de garantía. Creo que lo había visto el otro día por aquí, ¿vale? Y sí o sí, sí o sí, mira, lo estoy leyendo ahora, chicos, a ver, os lo pongo aquí por si acaso. Le ofrecemos 10 años de garantía por defectos de material y fabricación, y obviamente, si el bloqueo falla, tiene que ser un defecto de fabricación. Claro, luego a ver cómo probamos que no hayamos hecho una barbaridad, que yo he visto hacer gente, o sea, gente con navajas, barbaridades con ellas, test de resistencia, test de pruebas, pero así todo, el hecho de llevarla en el bolsillo y de usarla para 4 cosas, estoy seguro que todo en esta vida falla. Coches, motos, electrodomésticos, algunos tienen que fallar y tienen que salir con defectos de fabricación. Hacer algo 100% fiable, al menos para mí, es imposible, ¿vale, chicos? Así que, os aseguro que yo me quedaría con el Backlock, pero no porque tenga miedo que este Liner Lock vaya a fallar o haya fallado, sino porque, particularmente, yo este tipo de seguro lo veo más robusto, el Backlock, que el Liner Lock. Vamos ahora, chicos, con los mangos, fabricados los dos en Desert Ironwood, madera del desierto. Me gusta muchísimo esta madera y me gusta, sobre todo, muchísimo el color, la beta que tiene, ¿vale? Es una madera muy resistente, es una madera muy densa y es una madera que luce bastante bien y que le da un toque muy, muy elegante a la navaja. Si nos fijamos en la Gentleman, además, trae anilla, ¿vale? Y, sin embargo, la TK3 no, pero trae agujero para cordón fiador. Así que, en este caso, este punto tampoco me parece muy importante, ¿vale? El mango tampoco, ya os dije que comparé las dos, porque son las dos que estuve mirando como navaja de mis sueños, vuelvo a repetir, como la navaja que me quería comprar para llevar diariamente conmigo, y, por eso, porque me gusta muchísimo este tipo de madera, pues decidí pensar, o sea, decidí decidirme entre una y otra para navaja de diario. Los, 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 el resto del mango, ¿no? Lo que serían los refuerzos, por así decirlo, están fabricados en acero inoxidable, ¿vale? La diferencia, como veis, es que la TK3 es lisa, los acabados son espectaculares de las dos navajas, pero realmente espectaculares. A mí me llaman muchísimo la atención los acabados que da Fanny Bench, chicos. Fijaros, espectaculares. No hay ningún tipo de marca, ni de rebaje, ni de diferencia entre lo que sería la madera y el acero. Ningún tipo. Es espectacular. Y en el caso de la Gentleman, otro tanto de lo mismo. Es verdad que aquí tendríamos como el eje visto, por así decirlo, por el tipo de bloqueo, obviamente. Aquí tendríamos el tornillo también. Por aquí esta sería cerrada, esta sería abierta, pero bueno, eso ya, yo creo que va por gustos, ¿no? Cada uno elige la navaja que quiere, pero sí que me gustaba, pues eso mismo, comparar las dos para que vieseis las dos una al lado de otra y que decidieseis vosotros también, si estuvieseis en mi lugar, qué modelo os gusta más. Bueno, pues ya por último, daros mis impresiones finales sobre estas dos navajas Premium. Vamos a cogerlas en la mano y voy a contaros cómo se sienten, ¿vale? Si cojo la TK3, vuelvo a repetir, una navaja súper robusta, con un buen tacto, un buen agarre, pero sigo diciendo, chicos, que para mí es una navaja pequeñita. Yo no tengo las manos muy grandes, pero creo que es una navaja pequeña. Os aseguro que si no existiese la Gentleman, mi navaja de diario sería esta TK3, sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo se siente en la mano esta Gentleman? Pues muy bien, la verdad, también tiene un buen agarre. Al ser un poquito más larga, pues yo creo que se coge un poco mejor. No sé. Al final, ¿por qué me decanté, chicos, por la Gentleman en lugar de la TK3? Bueno, pues sobre todo, sobre todo, pero sobre todo por el tamaño. Por el tamaño es lo que al final me decantó coger la Gentleman. Y segundo, el tipo de hoja. Un tipo de hoja diferente al que estamos acostumbrados a ver y siempre os digo, chicos, que a mí me gusta tener cosas diferentes. Cosas que no suele llevar la gente muy a menudo. Es verdad que no te encuentras gente que lleve la TK3, porque son navajas premium, navajas muy caras, por así decirlo. Pero bueno, quise darle una oportunidad a esta Fall Neven Gentleman, porque quizás sea menos vista que la TK3, ¿vale? Y repito, quería algo diferente y sobre todo, siento ser pesado, pero sobre todo por el tamaño. Esta TK3, si tuviese el mismo tamaño que la Gentleman, os aseguro que posiblemente estaría en mi bolsillo, porque las dos me vuelven loco, las dos. Pero sobre todo la Gentleman por ser un poquito más larga. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de esta comparativa de estas dos Ferraris, como yo llamo a la marca Fall Neven, ¿vale? Para mí es el Ferrari de los coches. Ojo porque también hay Porsche, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. No quiere decir que estas dos para mí sean las mejores, o sea, que Fall Neven sea la mejor, pero sí que son una marca premium, al igual que lo es Ferrari. Yo, de hecho, en mi círculo cercano las llamo Ferrari. Así que nada más, chicos. Ya sabéis que si queréis comprar cualquiera de estas Fall Neven o cualquier filo, navaja o cuchillo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Espero que os haya gustado el vídeo. No dudéis en apoyarlo con un like y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y con cuál de las dos os quedaríais. Sin entrar si os compraríais otra de otra marca. Una española. Hacéis mucho hincapié, chicos, a que hay navajas españolas de muy alta calidad. Pues si es que yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Pero a mí me han gustado estas y, por lo tanto, he querido compararlas y he querido decidirme por una de estas. En el canal sabéis que he subido Muela. Sabéis que he subido JJ Martínez. Sabéis que he subido más navajas españolas y lo seguiré haciendo porque hay muchas navajas que me gustan. Pero hay otros modelos. Yo no me fijo en la marca ni en las calidades. Hay otros modelos, por así decirlo, que a mí no me entran por el ojo y por eso no hago vídeos de ellos. Yo me fijo mucho en el amor a primera vista y si a mí me gusta una navaja, luego os la traigo. Así que nada más. No quiero ser pesado. Gracias por estar aquí un sábado más y nos vemos en el siguiente vídeo. Donde si no, aquí en Knife Spain. ¡Chao! Me vuelven loco. Ojalá pudiese quedarme con las dos, chicos. Pero es imposible. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!